Estamos dentro de la iglesia de Sáquim Máin, desde su iglesia, este hermoso pasaje. La iglesia de Sáquim Máin, desde su iglesia, este hermoso pasaje. Esto tiene una connotación muy importante y es que el pueblo de San Germán es, o sea, el nombre es derivado de Germana de Foa, la segunda esposa de Fernando el Católico. Por lo tanto, ella se llamaba Germana y al pueblo le ponen San Germán desde sus inicios. Luego, cuando viene aquí el álbum de Santa Marta, adoptan el patrón San Germán de Eucerre porque ella era devota a ese patrón. ¿Y usted no se ha identificado? ¿Por qué tiene que identificarse? Porque después me preguntan y yo no sé. Yo soy Jamón Vázquez, guía turístico de San Germán. Pueden venir aquí, llamar a 892-3790. Y aquí le dan una de las turísticas completamente gratis. Y díganle lo que hay que ver en San Germán. Tenemos aquí en San Germán más de 40 sitios para ver. La iglesia de San Germán de Eucerre, el convento Portacelli, los museos. Tenemos 6 museos activos en este momento. Tenemos la arquitectura. Tenemos el mapita de la ciudad fundadora de Pueblo. Tenemos un sinfín de cosas para ver que es atrayente. Así que le hago la invitación para que venga aquí a San Germán, ciudad fundadora de Pueblo. Muy bien, gracias. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando.